Hola, somos la compañía teatral Cabezas de Papel y queremos invitarles a ver nuestra obra familiar donde bailan los y las que esperan. Es una trágica comedia de medias máscaras que trata sobre la situación de la vejez en residencias para el adulto mayor. Nos presentaremos los días 25, 26 y 27 de marzo en el Teatro Emergencia, ubicado en Mariano Puga 387 Nueva La Legua. Para nosotras presentar acá es un acto de resistencia, tanto para las artes escénicas como para la misma población La Legua, que históricamente ha defendido su derecho al acceso a las artes y la cultura. Así que vengan a vernos, vengan a conocer este teatro que es hermoso realmente. Y bueno, y a encontrarnos después de tanto tiempo encerradas, de disfrutar de la presencialidad. Tienen que reservar sus entradas en la información que va a estar aquí abajo. Es con aforo limitado y pase de movilidad. ¡Nos vemos!